Si tu cabello se enreda después del baño, tienes mucha resequedad y mucho frizz, esta receta es para ti. Para preparar este spray vamos a necesitar el gel de una hoja de aloe vera. En la gelatina es que se encuentran las vitaminas A, B, C, E y el betacaroteno que hacen de esta planta un humectante natural. La sábila tiene casi las mismas propiedades de la queratina, la proteína principal del pelo. Dicha proteína está compuesta en su mayoría de aminoácidos, al igual que las enzimas proteolíticas. Les recomiendo que una vez extraído el gel, lo pasen por agua para eliminar el exceso de yodo. De lo contrario, podría causar irritación si hay contacto con la piel cabelluda o dermatitis por contacto. Después lo vamos a pasar a un mortero para triturarlo lo más que podamos o bien, si tienes un procesador de comidas, puedes licuarlo con aspas de silicona para que no se oxide el gel y así durará más tiempo en el frasco. Coloca el gel en un frasco de vidrio y reserva. En otro frasco vamos a medir una cucharada de glicerina y a este le vas a agregar 5 cucharadas de agua destilada. Después vamos a agregarle 3 gotas de aceite esencial de tu preferencia. Yo estoy usando lemongrass. Y también vamos a agregar alrededor de 20 gotas de aceite de aguacate de grado capilar. Agrega esta combinación al aloe vera y mezcla. Enseguida cuélalo para que no queden muchos residuos del gel que puedan tapar el frasco en donde colocaremos el leave-in conditioner. Si sigues los pasos tal cual te he indicado, este producto debe durar hasta 8 meses en un lugar fresco y sin luz directa del sol. El leave-in conditioner o acondicionador sin enjuague es uno de los productos esenciales para mantener una cabellera hermosa y su uso no debe de limitarse al cabello maltratado o a los enredos después del baño. El efecto que tiene la glicerina es que capta la humedad del aire transmitiéndola al cabello para mantenerlo hidratado por mucho más tiempo. También ayuda a las personas con cabello ondulado o quebrado para definir los rizos y reduce el encrespamiento, mejor conocido como en frizz, en todo tipo de cabellos. Si deseas personalizar el componente de agua del acondicionador, se puede cambiar el agua por hidrosoles como el agua de rosas, el agua de lavanda o algo como el zumo de aloe. Las aguas florales también le imparten una agradable fragancia al acondicionador. Este leave-in puedes utilizarlo cuantas veces gustes en el día, ya que no se acumula ni deja cabello con sensación grasosa ni pesada, facilita el peinado y por sus propiedades humectantes y acondicionadoras, ayuda a que presentes menos frizz y enredos durante más horas del día. Y te vuelvo a repetir, es para todo tipo de cabellos. Es importante que después de atomizarlo en el cabello, pases tu peine de madera de la manera que estoy mostrando en el video. No recomiendo usar herramientas calientes después de aplicar este producto. Sin embargo, sí puedes usar la secadora en modo frío para secar más rápidamente tu melena. El aceite de aguacate para el pelo se utiliza principalmente para hidratar el mismo en las personas que padecen mucha sequedad. También funciona activamente como un regenerativo, como en el caso de la piel, y para tratar problemas del cuero cabelludo, como la caspa, la ceborrea o los esemas capilares. ¿Qué quiero decir? Que este spray no solamente se reduce a las hebras del cabello, también lo puedes aplicar en el cuero cabelludo. Espero que este rápido y fácil remedio te haya gustado y lo pongas en práctica. Recuerda que puedes encontrarme en mis redes sociales, en donde te doy tips exclusivos de moda, salud y belleza. Nos vemos la próxima. Bye. Chau.